Se estaba llenando de trolos, esta movida del trap Se estaba llenando de frecas, de putas y dosas hablando gilá Son falsos que dicen mentiras, que mueven droga y no se que mas Me los cojo con la pija muerta, les cojo a la novia y digo les jere Sin ser un topazo estoy en el trap, sin ser alto rancio los voy a matar Si no tengo droga las voy a inventar, si la gorra me busca el infaco no esta Fumando porro, yo nunca corro, a los topos borro de un sac in the face Somos los dueños de toda esta shit, menautismo gana es apto para gays No tengo ni idea de como se escribe, igual la termino pegando Mientras me prendo un gorila, me como una mina, correte que me estoy cagando Llorando en la limo, llamalo tu primo, me debe unos gramos Prefiero mirar un video de Guido, antes que escuchar estos porros hablando Oh yeah, yeah, los ojos en negativo, los subes en negativo El banco en negativo, yeah, yeah Los ojos en negativo, los subes en negativo Son fracas afirmativo Menos concentro, tomo mi ron, clavo 50 como lebron, sería perfecto si fuera mi clon Les gustan las bolas, cual pokemon, plagio de plagio, no hay de shimon Voy a la playa y si quieres contarlo, vi a un otaku y lo cague a balos Se fue a su casa a jugar el jalo, no te hagan langas, se huele a sus tangas Hace una changa, la robo matanga, mató a la larga y la hace la manga No es una ganga, esto es Murudanga, dale mañana que gestos España Soy europeo, trajeme la caña, ustedes son feos si tienen la caña Tienen un traje de el hombre araña Autismo, gangsta, cultura, fuck to group, buttrap, me satura Y ahora tu levelo, belleza y me anula Tu sonrisa al enterarte que tu enfermedad venería no consigue cura Ni pidiendo ayuda a los mejores médicos de Cuba Vas a hallar algún remedio para tu vida basura Y si te saco la carrera como un bebé de su cuna Porque valgo más de lo que vale Dragon Ball Sin censura y la pura verdad para ser sincero Diparo en el tin tin pero como cáncer Pero muero con un cáncer severo Y la pura verdad para ser sincero Diparo en el tin tin pero como cáncer Pero muero con un cáncer severo Se estaba llenando de trolos Esta movida del trap Se estaba llenando de fecas, de putas y dosas hablando gilá Son falsos que dicen mentiras Que mueven droga y no se que mas Me di los cocos con la pija muerta Les cojo a la novia y digo les quiere Cada vez que agarro el micrófono tengo cuidado Porque lo puedo quemar No se cuanto a este se puede aguantar De estilo caro mi flow criminal Y no lo puedo cambiar Lo siento valgo más de lo que vale el estereo Tu dueño al hemisferio Siempre real vine de abajo Ando como mi ley contando los fajo Tengo la serpiente mata comunista Culpa la amiga ya no es culpa el artista Uno que se afila el club siempre es el primero Si buflan de fuego todos llamalo los bomberos Si me falta millete voy a explotar un cajero De check 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 Un negro rajas de mi tierra Me acuche de mierda ya te dicen roca La bandura